La Lotería Nacional La jueza del cuarto juzgado de instrucción del distrito dispuso hoy el mantenimiento en prisión de Ladio Batista El Gago, implicado en el caso 13. La magistrada tomó la decisión tras desestimar una solicitud de revisión de medida de coerción presentada por el imputado a través de sus abogados. Se recuerda que varias personas guardan prisión en este momento, algunos de manera domiciliaria, otros ya de manera directa en la cárcel de Najayo. Esto así por el presunto fraude o sorteo fraudulento del pasado primero de mayo. En otro orden, banda. El 13 no da buena suerte. Zafa. Zafa. Valdés Alviso, un funcionario del área económica y financiera, que sabe manejar la intríngulis de la economía dominicana desde los tiempos del doctor Balaguer. Un burócrata experimentado en el área económica y que también le ha servido al presidente Fernández en sus diferentes gobiernos. Pues resulta que ahora, resulta que ahora, tras el presidente Fernández decir que se manipulaban las estadísticas económicas del actual gobierno para prendir un informe financiero, Valdés Alviso le recuerda al presidente de la FUPO que el Banco Central es el organismo encargado de compilar las estadísticas macroeconómicas del banco, que es el Banco Central. Y reitera, la economía dominicana superó las expectativas de crecimiento, acumulando, acumulando en términos reales del PIB, 13.13% durante enero a junio de este año. Porque se había dicho, el presidente Fernández había dicho, en un discurso contradiciendo al presidente de la república, que las cifras no eran como se estaban planteando. Ahora, ¿qué yo dije de ese discurso? Eso fue un bocio. ¿Qué usted dijo de ese discurso? Que no era un sofista. No, así no. Que eso era un sofismo. Ok. Y aquí hubo gente que se sintió mal. Bueno. Pero el tiempo se está encargando de darme la razón. Sin embargo. Que el Ministerio Público era independiente. Ajá. No fue mentira. Ok. La independencia que tiene es que lo nombró una procuradora independiente. Exacto. Pero si tiene otro gobierno y nombra una dependiente como él, que todo lo que nombrara dependiente de él, vuelve a ser dependiente. Sin embargo, tomando en cuenta el discurso del presidente, hoy la FUPO le respondió a Valdés Alviso. Diciéndole que lo que él está planteando es incorrecto. Utilizando a Daniel Toribio como secretario de Asuntos Económicos de ese colectivo político. Vamos a escuchar los 30 segundos para que podamos entrar en contexto. Las estadísticas son mayores porque se compara con un año malo. Y es lógico. Obviamente, como el gobernador del Banco Central nos desvirtió las informaciones sobre la inflación, sobre la deuda pública y sobre el nivel de desempleo que habló el presidente de la República. El ex presidente de la República, doctor Donel Fernández, no nos vamos a referir a ella bajo el supuesto de que el que calla otorga. Al tiempo de darle las gracias, terminamos con la palabra de Confucio citada por el ex presidente Fernández. Los cautos rara vez se equivocan. Bueno, una cosa, bueno, una cosa. Lo que le debió de nombrar a ese fue, en el Banco Central, cuando era gobierno, porque parece ser. No puede verificar a Albizu ahora que no está en su gobierno. Todo parece indicar. Pero lo que lo contaba con él era bueno y ahora es malo. Ahí voy, parece indicar todo. Lo que está buscando al fútbol es polarizar, polarizar. La diversidad de opiniones ayuda a la democracia, no nos sentamos tan atentados. Tirándose las cajas y los cajones. Todo parece indicar que Valdés, el Valdés de antes, era mejor que el Valdés de ahora, según la fútbol. El show sigue saliendo para todos. Gracias por ver el video.